¡Suscríbete al canal! Sin embargo, obtuvieron mucho más que eso. El vicerrector de Desarrollo Institucional de la Fundación del Área Andina, Javier Arango, fue el encargado de darles una noticia que los llenó de alegría. Queremos otorgarles y darles una beca del 100% para que continúen sus estudios profesionales, ya sea con el Politécnico Grancolombiano o en la Fundación del Área Andina. Lo último que me imagino es que fuera a ser una beca. Entonces, no, feliz, feliz y muy agradecido, muy orgulloso. Me siento muy bendecida, me siento muy afortunada, agradezco mucho todo el apoyo que nos han brindado y todo el reconocimiento y para mí es un orgullo representar al SENA, a Antioquia y a las mujeres hoy. Alberto Suárez, el aprendiz que obtuvo el primer puesto a nivel nacional, aseguró que ya sabe en qué institución hará efectiva su beca. Ahora en el descanso estaba buscando ya los pregrados y posgrados en el Politécnico. Estamos muy agradecidos por el apoyo que han brindado a los programas profesionales, tecnológicos en el SENA, porque están cambiando la vida de muchas personas y eso es muy importante. Parodi le envió un mensaje a todos los aprendices de la entidad. El mensaje es ser excelente paga en el SENA y nosotros le estamos apuntando a esa excelencia en la calidad, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para que el SENA sea el lugar de las oportunidades en Colombia. La vicerrectora de Desarrollo Institucional del Poli, Patricia Asmar, destacó el trabajo conjunto que están haciendo el SENA y nuestra institución. Es un hecho más que fortalece esta alianza que tenemos con el SENA, que va en temas de capacitación, en temas de emprendimiento, en temas de innovación, en temas de ampliación de oportunidades educativas. Los tres mejores puntajes de los aprendices SENA estuvieron por encima de 12, superando la escala de 9 a 10 que corresponde al promedio de calidad estándar en nuestro país. Gracias.